Sí, sí, tengo bastante, sobre todo de este género que es la literatura gauchesca o nativista, que es un tema que me interesa hace mucho, sobre todo con la relación con el paisaje, pero en estos casos son instalaciones que están basadas en, en este caso del museo, son a partir de cuatro pinturas de Blanes, que son el rodeo, el último de los tres chiripá, la carreta y estudio, a partir de esas son cuatro instalaciones donde el título de la tapa funciona un poco como una descripción de un segmento de la propia pintura. Yo lo veo, la premisa acá sería como un cuadro escrito, digamos. Entonces está Hombre Campo, está Hombres Tierras y Ganado, Cardo Guacho, Flechiza y Girasoles. Este es el rodeo, acá está de Javier de Viana, Potros, Toros y Aperiace. Está como armado, están ubicados los libros en el lugar donde, en relación con la pintura, con la propia pintura. Aparecen los ranchos atrás, después el ombú, es un poco la recreación del paisaje como si fuera un cuadro escrito, digamos. Yo para esto también me basé en el catálogo descriptivo del propio museo, que es como se ingresaban ante las obras, que claro, no había fotografía, y lo que se hacía era escribir como era el cuadro, digamos. Entonces, un perro que cruza la calle y atrás pasa un hombre a caballo. Entonces esto es un poco la... Basándome ya más, tratando de replicar la composición del paisaje con los títulos de los libros. Bueno, en el caso de... Esto, bueno, son cuatro intervenciones con libros, para este caso, ¿no? Porque lo he armado también con otras disposiciones. Pero en el caso de esta, está conformada por un solo libro, que es Los tres gauchos orientales, de Antonio Lusich. Y se corresponde a el boceto preparatorio, una pintura preparatoria de Blanes, con uno de los tres chiripas, que el cuadro final son los tres chiripas. La relación de este libro y la soledad del libro es un poco que también funciona como una especie de boceto del Martín Fierro, digamos. Este libro salió tres años antes del Martín Fierro. Tuvo un éxito de... Fue un éxito editorial sin precedentes. Se vendieron 16.000 ejemplares, cuando todavía la gente ni siquiera sabía leer. Y Isco Hernández conocía, conocía, se escribía con Lusich, incluso le incentivó que publicara. Luego él publica el Martín Fierro y este libro pasó a la ignorancia total, que tanto que ni nosotros lo conocemos. Hay partes de este libro que son absolutamente calcados de lo del Martín Fierro. O sea que hay copia también acá. Y seguramente sea una copia y capaz que hasta... Eso no lo podría decir, pero capaz que con cierta autorización de Lusich. Porque sí hay cartas donde Lusich le envió el manuscrito y Hernández lo apoyó bastante.